Mujer Luper Un grupo Un grupo Ale ¡Mujerlo! ¡Mujerlo! ¡Espera, espera! ¡Mujerlo! ¡Mujerlo! ¡Yo también! ¡Mujerlo! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Mujerlo! ¡Mujerlo! ¡Me encanta! ¡Suscríbete! I think we're the star and it's in New York City, he's come by running from himself, he's been living from the high as hell, oh, oh, oh. Lady, running down to the rip-dye, taking out to the rip-dye, taking out to the lady running down to the rip-dye, taking out to the lady running down to the rip-dye. To the rip-dye, taking away to the lady running down to the rip-dye, taking away to the dark side, I wanna be your left, oh man. Woo! 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 Glad. Okay. Woo! Música 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 La pequeña lugar, aquí, ahora Porque el tiempo pasa, no es de Jérôme Yo me haré todo bien, todo nef, todo eso Para ser a ti Para mí, es claro ¿Por qué sonido? El libro, el libro, el libro ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Donde el sudor del guajiro hacia la tierra a soñar! ¡Sangre caliente como el mambi! ¡Oh, Tommy! ¡Dude! ¡Aquí para adelante como un tren, ya tú lo sabes, men! Nunca tu futuro porque cubanos ni curiosos, siquiera un desayuno que comer En la distancia, la familia como duele Mi brother murió y ni pude verlo hacer Bastante dolor, sufrimiento y temor Solo exige un cambio para mi nación, yeah Allá lejos, donde el sol calienta más Olvidé mi corazón ¡Uuuh! 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 Me arrancaré el corazón Y esperaré a mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Mamo, ya veo en sus ojos, como un día que te ve. Esa es mi primera necesidad. Yo escucho el lito, cuando es la hora. Yo escucho el lito, cuando es la hora. Oh mamo, oh mamo, oh mamo. Yo escucho el lito, cuando es la hora. Oh mamo, oh mamo, oh mamo. Oh mamo, oh mamo, oh mamo. Yo escucho el lito, cuando es la hora. Oh mamo, oh mamo, oh mamo. Oh, mi amor Je suis un homme de Cro-Magnon Je suis un singe ou un poisson Sur la terre, en toute saison Moi, je tourne orange, je tourne en Rond Pianista Tu vois Je suis pas un homme Je suis le roi De l'illusion Au fond Qu'on me pardonne Je suis le roi Le roi des cons C'est moi Le maître du feu Le maître du jeu Le maître du monde Et vois ce que j'en ai fait Une terre glacée Une terre brûlée La terre des hommes Que les hommes abandonnent La terre des hommes Mais je Je pourrais m'retourner rien pour ça No es su piano, pero no es su voz. No es fácil. Es difícil. Es difícil. No es terminada. Soy un hombre y me aseguró toda la horror de mi naturaleza. Por mi pena, mi punición. Me voy en red, me voy en red, me voy en red. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.